Oh, está muerto, veo Lo voy a pillar por detrás Joder, la que se está liando aquí, pero no van a matar a nadie ¡Uy, qué buena! Es que no quiero ponerme la E, podría haberme puesto la E, pero no quiero No quiero porque si no después yo para farmearme vuelvo loco, ¿sabes? Es horrible Si lo puedo pillar, sí Si me ayudáis A ver, joder, no me gusta empezar aquí porque Hostia, parecía que no había dado, ¿eh? No me gusta empezar aquí porque No tengo ruta, he empezado desde aquí Y no tengo... Hace mucho que no juego Karim Bueno, no nos queda mucho que no juego Qué pesadito eres, macho Uy Vale, es la fuera Por inútil Lo voy a emitear, ¿eh? A ver, tengo que emitear ahí todo, tío Vale, dámelo a mí Bueno, está bien, va, está bien No hemos sacado nada, pero ha gastado un montón de flashes Y ese tío cuando tenga la L le atropello Me atropello, sobrinillo Con el escambio, el gico Vaya, vaya usted, vaya usted con Dios Me voy a esperar ya a hacerme la mierda esta Está bien Uy, qué buena ¿Cuánto me ayuda a mí esto? Más velocity in the jungle ¡Pero aquí! ¡Qué hombre, hijo culiao! ¡Maldito Sebastián! ¿Cómo te abandonó? ¿Cómo te abandonó la Ariel? ¿Cómo te abandonó por meterse una pichica? Por gancharse al príncipe Eri Para los que no lo sepan El auténtico lore de la sirenita Para los que no lo haya captado fue esa, ¿eh? O sea A la Ariel le picaba mucho el chuchu Le picaba mucho el fufu con el príncipe Eri Y dejó tirado a su padre y a todos sus amigos Por tener los patas y follárselo Resumen Una golfa Una golfa de manual Es así, sobrinos Pero es como queráis Tío Mario, sacadito, está feo Es así Es así Hija de puta Los amigos la trataban como una reina El buen Flandes Y el vuelo de Sebastián Y los dejó tirado a él y a su padre Que encima le cojó tierra a su padre La asquerosa Por tener dos patas y Y meterse entre las piernas La pichica del príncipe Eri Venga, bueno Fija, decirme que he dicho alguna mentira Es así Es así Es lo más que Os ponen el enfoque que a ellos les interesa Pero la realidad es esa A mí Ariel me cae como el culo Cuidado, ¿eh? A mí la Ariel esa no la quiero regalar Fijales, el malo Que tenía calocha Eso es el que tenía Quería que es que le soplase un poco En el fútbol del príncipe Eri El guapera Ahora Ha empezado en su red Y ha empezado en el mío Vale, pues está bien A ver, tiene este tío Que farmea muy bien Y pierde poquilla vida Que eso es algo Estupendo Estupendo ¿Te va al lado, tío? ¿Cómo estás de vida? Cargar al boroto Ah, no, no puede con él Vale Pues ya he hecho que se me reinicie esto Lo mato, ¿eh? ¡Venga aquí, pinche golfo! ¡Uy! Tengo el red ¡Uy! Que he recuperado el red Por delante de él, ¿eh? Para que no nos pague la hacha más tan fácil Esa es Venga, ya está Qué bien llevo a Karim, sobrinillo Qué bien llevo a Karim, Dios mío Dale, dale a toque Sí, sí, te ayudo, te ayudo Me va a flamear por ayudarle Quiero esta alma ¡Dámela! Ahí Vámonos, vámonos Es que me dan cuatro de oro No los quería pillar por eso Pero venga, va, está bien Ha visto como quiteado Eso hacerlo siempre con mundo Para que no, pero cuando te pones delante de un tío Que te pones el ente y se le tal Hacen bodyblock y le joden la vida, ¿eh? El quiteo, sobrinillo La mitad de jugaste bien a este juego Es dominar el bendito quite Vale, me voy a hacer la Trinity O sea, esto siempre he ruseado Que va demasiado bien con este golfo Y le voy a hacer Esto Para que me dé velocidad in the jungle Y botica Que me da daño también Venga, vámonos Esto es indispensable con este tío Es que es Hay que ruseárselo Hay que ruseárselo Así que claro os lo digo Si solo te llega para esto Y no te llega para botanera Te lo ruseas Te lo ruseas el puto brillo Ya no solo la velocidad que te da Farmeando Sino La entrada O sea, la entrada Con tantos años Que te da la línea también Se olía la hueá No falla, ¿eh? Oh, el minion ahí El bodyguard El minion Kevin Conner era ese Pues voy a hacerme esto Para que se vaya Nautilus Y bajo, ¿eh? Ahí Me encanta Karim, tío De verdad Me parece un campeón muy, muy completo Lo único malo es que los campeones Muy fuertes de early game Menos mal que tiene un Nautilus Un campeón fuerte de early game Te puede joder bastante Oh No sé si bajo la lío Sí, están Están olvidados, tíos Que no salga el dragón ahora Está bien El dragón de agua es una mierda Pero Nerdy es el mejor, ¿eh? Para la fase de línea de total Iba un huevo Que no amaré esto Igual vuelvo a por Mundo Que está sin flash Ahora que está sin flash Qué barri Porque si no lo ha gastado Te creo que lo tenía sobrinillo Si no lo tiene Ahora tengo R y todo Me hago esto Que me lo hago rapidísimo Y voy, ¿eh? Y Mundo ahora free kill A Mundo hay que dejarlo atrás, tío Si Mundo se te fedea No lo va a matar la vida Pero como pongas a Mundo por detrás Se vuelve inútil, ¿eh? Ese campeón Tiene toda la gracia Se ha ido ya Dime que está ahí, tío Esto me gustará Cuando tengo planes Un gankeo Y se me va Bueno, me voy a poner esto Mientras vuelve En vos están Están estompeándolos, ¿eh? Bueno, está campeando Nautilus también Sí, sí, tranquilidad Si ahora voy Si ahora voy y lo matamos No te preocupes Que no es fácil matar a un Antes porque lo hemos pillado muy bien Y tenía yo el red Pero sin el red No creo yo que lo pueda matar Voy a ir para este Una cierra mil, por cierto Yo no lo he visto yo Hace 80 años Vale, voy a ir por este, tío Desde atrás Y tengo ahí un cagrejillo Para luego Venga, vamos Joder, se presiona la línea, tío Lo acaban de pusear Joder, eso me da mucha rabia, ¿eh? Eso es loco Joder, a ver si aparece Mundo, tío Ah, mira Voy a ir arriba, ¿eh? Hago esto Ay, amiguito Esa es Buena, coño Ya está Voy a campear a este, tío Está jugando super credit Y se ha quedado muy por detrás Me duele quitar estos laskis, tío Porque gano un poco de oro Dale tú Esa es Y ahora con el brillo Si no viene Nautilus Tiramos esto, ¿eh? Creo No sé si tira Otala por este, tío Dale ahí Está flameando la Kay Puede ser Bueno Llevo las 3 kills del equipo, ¿sabes? Amiguito No puedo ayudarte contra eso Ahí, tampoco podemos botarle a él No sé qué ha ido, tío ¿Con qué le ha dado? Se ha puesto a pegar la Nautilus bajo torre Porque no tiene capasolar Ay, Dios mío Otra vez uno contra nueve Sobrinillos ¿Qué pasa, tío? Todas las partidas uno contra nueve Algunas que las puedo ganar Y otras que no Normal Ay, señor Ahí, tendría que ir abajo Tendría que ayudar también abajo, ¿eh? Pero voy muy fuerte Y el Karin tiene un snowball terrible Terrible Hacer bien caso a mí Me voy a hacer el blue Yo voy a gankear ahí con R, tío Todavía no he necesitado usar la R En todas las partidas Porque mato sin ella Pero abajo sí voy a entrar con todo, ¿eh? ¡Oh! Buenas ¿Dónde usted? Vale, la pillo Es mía, es mía, es mía Vale, buena, coño Y aprovechamos para el Dragon Ball Que lo tenemos aquí ya Ayúdame con esto, golfa Par de golfa Se ha salido ahí la hueá Está ciega, hija mía Ayúdame Ayúdame A ver, tengo 570 en el limite ¿Cómo está este señor? A este señor lo voy a matar Se va, se va a liar ahí, ¿eh? Si le metes una cárcel Si le metes una cárcel Cago en la boca En el limite, Mario Está muerto Está muerto Está muerto Cuidado, cuidado, cuidado No le puedo proteger, ¿eh? Bueno, me muero yo también Vale, vale, está bien Me hago un bloque Me voy a quedar yo Porque esta Esta tira no la veo yo Muy fina Y bajo a bote Pues tengo que comprar, tío Tengo 4 que hay pico Pero es que me necesitan Todo el rato, tío Estoy solo Estoy otra vez solo, sobrerillo ¡Qué sensación de soledad! Ni me acostumbran vosotros ahí Que me queréis un montón Sensación de soledad En serio, bacho Últimamente Todas las partidas solo No puedo yo solo Voy a limpiar esto Y voy a esperar a que llegue la otra Sí, sí, sí Joder, lo que me ha sacado Voy Voy, voy Voy a echarle huevo Voy a echarle huevo Sabrillo Venga, me doy la vuelta Así me curo El dragon Si voy, voy con todo, ¿eh? Oh, oh, oh No me enganches Que hay problemas aquí Pues estoy muy bajo de vida ¿Cómo va ese Veigar, tío? Buah, ese Veigar ya pega La agua al soteado, ¿eh? ¡Ay, señor mío! Mientras veigar Que te mate en el lía Es difícil Un campeón que es de farmear Y después matar No al revés Joder Lo que pega No, no le puedo Yo la tengo que comprar, tío Tengo mucha pasta Me voy a comprar Por culo a todos Está hasta la polla Es que llevo cinco Aquí le vamos a siete Siete La batalla de mórbidos Batalla de mórbidos Dame esto Así mismo iremos Me voy a rusar la trinidad Pues aquí Os hago daño yo Y estompeo la partida Madre mía, la ha matado además Voy a entrar aquí con todo, macho Ahora sí me gustaría tener un depredador Para tirarlo y volver a entrar a muerte Está mal de emanar este tío Me voy a hacer un acampamento Pues subo a nivel nueve Y así que han quedado más fuerte Me hago esto y voy para allá Pero zumbando, ¿eh? A ver a mí Dale, cabrón Vale, nivel nueve Voy Voy, 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 voy Oh, voy Voy, voy, voy Voy Hostia, está el puto Veygar Que no me meta, ¿eh? Bueno, me he tirado el red smite Y me hace menos daño Si no me mata Bueno, bastaron todo y murieron Está bien, ¿eh? Y creo que se le llevan todo mi equipo Vale, está bien Ha salido worth Ha salido Muy worth Venga, va Tengo que empezar a hacer apoyo así al equipo Si no Estamos foques Ah, bueno Ah, pero voy fuerte Voy fuerte con el cariño Sobrinillo Confíaos en mí Panda de pajero No, no, no Nunca desconfíes de vuestro tío El barro No sé qué acesión Poniéndose cometa Contra un mundo Y un nuevo tío Ya es lo que hay Son cuatro inválidos Pero bueno Estoy fuerte esta partida Y estoy focuse Me siento focuse ¿Dónde se pone? Ya era la última vez Deja pegar el mundo Está muerto No tengo fantasmal Tío, va a llegar antes Pero tengo la E Vale, ha gasto la R Si lo pillo creo que lo puedo matar Lo que no tengo yo es mi R Baitealo, baitealo, baitealo 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 Baitealo, papá Lo voy a tirar para atrás A ver El brillico Venga bien, coño El quite Este campeón Sobrinillo es puro quite Puro quite O sea Ir siempre moviéndote Y solo clicar en él Para pegar el básico Y moverte para adelante Así estás torando con la Q A ver Brillico Venga, va Voy a ganar esta partida solo También me parece El Karim tiene un montón De snowball Es un campeón bueno Para equipos perdedores Ayuda bastante Si va bien No es un campeón De un nuevo estilo Kain Porque es que el Kain Es punto y aparte Pero Es fuerte Es fuerte el cabrón Si pilla ventaja Es muy fuerte Es un campeón Es un campeón por eso Que es un poco también De los que necesitan ir fedeados Para hacer algo Hostia ¿En serio? Ah, intenté llegar afuera No he esperado Que estuviesen los dos ahí Tío Es que la puta cárcel esa La R Te la para, tío Si puedes saltarla A ver cómo sale eso Pues mal Pues está el Veigat Mira, mira ¡Pum! Se muere Vale, va Y en vos cómo vais Tengo que estompar esa bota ahora, tío Ya tenemos la torre de top Que hemos pillado tras muchos ganqueos Y esfuerzos Ahora vamos a por la de vos sobrinillos La puta pescadilla Qué asco le tengo a ese campeón ¡Asquerosa! Te huele el chocho a pozo muerto A agua corrompida Esa puta Venga, ya verás Ya verás Uy, aparece yo ahí Te voy a detener a los fantasmados Tengo el Red ahí Lo que pasa es que Tenemos torres de mi torre de... Que no la evo Ya os digo Tener las tres primeras Las tres primeras torres Te da la vida Así que voy a dejar el Red ahí Voy a hacer el Blue como mucho Que va a salir Ah, que va, tío Es que está jugando Super Credits Están sin mana O sea, están full vida Yo estoy sin R Pero están sin mana Voy a ir Vale ¡Hola, amiguito! Creo que la pillo, eh Tengo el Fantasmal todavía No veo al Veigar Ni al otro Mira, lo estaba pensando Nada, no te calientes Bueno Le hemos matado al caracartón Pero se ha cargado nuestra case Si es que lo están estompeando En todas las líneas, tío Estoy tirando ya las torres de las líneas Pero aún así están perdiendo ¡Venga, coño, Barry! ¡Joder! ¿De qué negativo está usted últimamente? ¡Céntrate! Sí, a ti te lo voy a dejar la polla Con lo horrible que eres Bueno, va Para que no se vaya a FK Se lo doy, eh Pues si no me lo quedo yo Que la vez me viene bien con el cariño ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¿Podréis, sobrinillo? Venga, ponedlo en el chat ¿Qué? ¿Confía en Ilustre Para el 1 vs 9? O sea, no Como si fuese la primera vez que lo hago ¡Oh! ¡Oh, eso es nuevo! Ven, que te hago, pío Vale, voy a hacerle ping la polla También bajaba el otro ¿La barriñeira? A este lo puedo matar, eh Al Nautilus Tengo mucho daño Ven, Sion ¿Cómo estás de bien? ¡Ven! Sion, Sion, Sion Voy a cargar el alboroto Vale Voy súper fuerte, tío ¿Sabía yo? No, no lo mato No lo mato y me vendo, eh No tengo apoyo Ah, me faltaría un pelín de daño, eh Me faltaría ahí Una espadica corta más Y le podía matar Así no Vale, me hago el 1 vs 2, tío Si es que Voy peleado Pero no puedo estar en todos los lados, macho ¡Haced algo, hijos de puta! Soltad el pescozo a la botella del bosca, cabrones Que os encanta a vosotros Vale, voy a puse el mid yo ahora, eh Me he encantado a ver esto Es que mira cómo te curas en la puta Este tío está sin R Tengo un raid Tengo raid de smite No tengo fantasma Porque el fantasma lo mataría 10 de 10, eh No debería de tener ulti todavía Le acabas de tirar, no me jodas Vale, esto lo sabía yo Momento de aparecer Se va a quedar a tirar la torre, eh ¡Que te vaya todo por el culo, peso! El bait, el bait del envairojo Venga, todos por el culo Joder, lo que pego, chaval ¡Lo que pego al puto jabelgo! ¡Te quiero! ¡Te como los huevos esos que tienes, cabrón! ¡Me muero! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, sobrinillos! ¿Qué estabais diciendo? ¿Qué estabais diciendo? ¿Que podía hacer uno contra nuevo? ¿Qué habéis votado? ¿Qué habéis votado? Me tiró la torre, eh Es que pego mucho, tío Llego una fea que flipa Y el Caribe es lo que digo Es puro noble, tío, este campeón Mirad lo que me dura el mundo Estoy por hacerme el item este Que les quita Les quita la curación, eh Nada más que es para matarlo a estos ratos Nunca debería poder un Ecarim con mundo Pero es que hay una feriada Y él va como el culo Le estoy campeando a mirar el teleport Vale, pues ya lo hemos gastado Pues está bien Ah, ya por Dios Ahí va por él, eh Pero se me acabó la E, tío Pensaba que lo que gastaría por ahí Perdido en the jungle Ah, vamos al bot Vamos al bot A ver si pillamos a alguien aquí despistado Ay Sí, despistado a los cojones ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Y qué guapo! Y qué... ¡Fábolas! ¡Está flipando! ¡Joder, tío! No puedo estar por todas las líneas Gasta... Gasta eso, cabrón Joder, ahora no sé dónde está No tengo guard Sube para arriba, creo Para la luz Cuidado, ese tío Es el único que puede a mí ahora mismo borrar, eh Y este tiene R Cuidado, que es que está por ahí el Veiga, seguramente O te está haciendo esto asqueroso ¿Dónde sale, tío? Bueno, yo voy a pusear, tío Voy a pusear yo A ver si no lo pusea nadie Están abajo muchos Veiga me da miedo, tío Es que escala mucho el daño de ese campeón Pero si le puedo evitar la cárcel Lo mato, eh O sea, creo que lo puedo asotear ahora mismo Y tengo tres cárcel en el bolsillo Tengo que comprar, tío ¿Lo podrá aguantar, Luke? Madre mía Se han muerto todos, tío ¡Ay, señor mío! ¡Ay, paciencia! Paciencia, por favor Tengo ahí aún un poco de ese guard Voy a bustear esa wea Ay, no me voy a dejar ya Bueno, al menos he hecho que venga este tío arriba En vez de pusear ahí Ha sido lo mismo que ir a defender abajo Eh, ¿se lo sabía yo o lo estaba esperando? Cuidado, si viene es que no está solo Pues sabe que lo mato, eh Aunque si tiene remo, lo mato Tengo que baitearsele después Vale No me va a dar un... No me ha dado un hacho en toda la partida ese, tío Bueno, ya tengo la 150 alma Ahora mismo tengo una entrada brutal, eh Tengo mucha pasta, tío Es que tengo que comprar, colega Pero antes voy a intentar matar al puto... Al puto enano este Que creo... Va a ir para abajo, eh Apóyala ahí Igual no me ve ¡Hola! Ahí está, la gastó ¡Eso es lo que no podía hacer! ¡Asqueroso! ¡Eso es lo que no podía hacer, cabrón! Había que baitear en la cárcel, os lo he dicho Si algo que hace en la cárcel lo borro Con 4K en el bolsillo Venga, vámonos, tío Estoy solo Estoy solo, pero estoy roto Que no me va a dar una putaza, coño Voy a atropellar ahí Ahí, coño Ahí, ahí quería decir No hay caso a lo que pique Sino a lo que diga Voy, voy Va, está muerto ya Ya no se escapa Venga, 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 venga ¡Me da igual todo, papá! ¡En serio, tío! No, no, no No le he dio la Q, eh Te la lían Te la lían, Golfo Te la lían Ponte como quieras Tengo que ir a comprar, tío Me faltan ítems Aquí ya saco A ver si me curo un poco aquí Lo di por muerto, eh Lo di por muerto Por eso me fui para atrás ya Para quitarme el agro de la torre Y nadie pudo darle un puto básico, tío Yo no puedo atrás porque muero, eh Ahora, me voy, me voy No sé ni qué he hecho Ahora puedo morirme yo por esto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya la te empujo aquí, asqueroso! Joder, la puta Navi Madre mía, eso ha sido Esa barriñera sobre ella Ha sido para guardarla para la posteridad, eh ¿Cómo sabía justo lo que me iba a hacer? Mira, bueno Nah, pero Estoy solísimo, tío Esta partida Solísimo ¿Qué decís? ¿Que puedo que no gana un juego de estos nueve? Si gano, que me dais Que me dais A ver, hacerme esto, tío Tienes muchísimos CC Este no lo quiero Pero dámelo Dámelo a mí Nah, voy a Voy a dedicarme a campear Matar gente Y pusear y tirar torres Todo el rato Tío, vale No de eso es de lo que se trata el juego Por eso mismo, sobranillo Porque el juego se trata ahí Si la gente se olvida Joder, voy a pillar nivel 15, tío Llevo una sobreleviada Que flipas Pero que flipas, eh Voy a proveer No voy a pillar lesión Joder, cómo pego ahora, tío Me he hecho dos trinidades De verdad Cosas del stream, tío Me he hecho dos trinidades De verdad ¿Me lo estás diciendo? Reportadme Reportadme por esto Bueno, esto está muerto Con dos trinidades Lo hablo seguro No me voy a hacer Toda la vuelta de trinidades Coño No me voy a hacer Toda la puta vuelta de trinidades Vámonos ¿Qué hago? Ay, Dios mío ¿Qué he hecho? No quería hacer eso, eh Claro que pego yo Con dos trinidades Muchacho ¿Dónde? 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 ¡Ah! ¡He tirado los hijos de puta! ¡Se muere! Venga, bien ¡Ja, ja, ja! El red smite Pero bueno ¿Qué he hecho, tío? Hola, qué liada Eh, cosa del stream Es que no juego El juego al 50% Tío, es que ando súper despistado siempre Apóyale, Lux Esa es la mía ¿Qué he hecho? Dios mío ¿Cuánto voy a perder de pasta? Voy a perder casi mil de oro ¡Ay, Dios mío! Me voy a vender Las que no me sirven, eh ¿Qué he hecho? Hostia, esto Me acaba de joder El 1 vs 9 Que me estaba marcando Pero el tirón, eh ¡Ay! Perdí mucho dinero, tío ¡Es su hijo de pollo! Soy gilipollas Perdí ¡Ay, Dios mío! ¡Es igual, coño! ¡Es igual! Hay que probar cosas nuevas Me cago en la puta No, eso que son cosas de despiste Es que me despisto mucho Yo en directo, tío Demasiado Me decía yo ¡Qué rápido me he pegado el personaje, tío! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale a la planta! ¡Venga, hasta luego! A ver, ¿qué más quieres? ¡Venga, hasta luego! ¿Qué más quieres? Tírame el morico El morico, ¿vale? Te voy a pillar igual Te voy a pillar igual Lo sabes, asqueroso ¿Ahora qué? Guárdate ahí ¡Ah! En fin Vaya entrada, Sornillo Es que Karim es en esos momentos, tío Es el momento de Karim Como yo le digo Ahí tiene el dragón de Free, Golfo Yo voy a tirar el top Está tardísimo el dragón de Karim No tanto con el red Karim Pero está guapo actualmente ¡Joder! Puto minion block ¡Dejaos de mierdas, coño! Joder, lo que me quita, eh Cuidado ¿En serio está matando el Nautilus solo, tío? ¿En serio está matando un puto Nautilus solo, colega? Es que eso me debería pasar en la vida ¿Me ha matado un Nautilus solo contra tres tíolas de Karim? Pero si Pilladlo, pilladlo, pilladlo Va a ver usted ahora lo que es de PS, Golfo Que va, aguanta mucho, tío La bañeira Intenté tirarme por la otra ¿Cómo aguántase, tío, colega? Puto Nautilus, es la mierda esta del doble escudo, tío A ver, ¿qué tiene ahora? Por eso ha subido winrate el cabrón Bueno, está bien No sé si va a poder cargar esto Es la de Karim, es lo peor que he visto en mi puta vida Es lo peor que he visto ¿Cómo se llama el item este en inglés, coño? ¿Lash Whisper? El que quita la curación para que se lo ponga No se ha hecho ni eso Bueno, no tiene dinero No tiene dinero esa señora Estoy solo, tío Sí, estoy solo, estoy solo esta partida Estoy solo, tío Mucho Dice, tío, me he comprado dos trinidades Tenía ya casi full will, tío Ay, Dios mío, que dura la vida Mira, más que el ángel de la guarda, chaval Me voy a hacer esto Me hace esto Más vida, más vida máximo Oh, no O me hago el ángel de la guarda Me voy a hacer el ángel, mejor, sí Más fiable Ah, vamos, voy para allá Voy a ir con todo, chaval Vale, el ángel, el ángel se queda por ahí cerca No tiene última en la luz Que lastimita Hola, amigo ¿Cómo anda usted? ¿Me ayudáis? Le voy a baitar a ese tío Tengo la W, me curo un huevo Mira, mira, mira Solo ¿Cómo solo? ¿Cómo solo, tío? Oye, que alguien limpia eso Yo tengo que... Yo tengo que ir al dragón Es trabajo mío No sé qué más tengo que hacer esta partida Para ganarla, la verdad Sí, sí, podemos ir todos, ¿eh? ¿Se va la luz? ¡Joder! Es que... Es que me lo ponen difícil a fosta, tío Parece que... Parece que sean sobrinicos Que los hijos de puta Te voy a tocar el huevo a Don Barry Que parece que hoy se lo ve feliz Me cago en su puta madre Tengo los cojones como... Como dos cabezas de Jordens, tío Ahora mismo, os lo prometo, ¿eh? Ay, Dios mío Y la matan Con tanto CC no puedo entrar yo ¿Qué está haciendo el CEO? ¿Está depuseando ahí? Es el momento Me surfeo la puta ola La estaba esperando, ¿eh? Me va a dar la gacha Pero si le meto otro red Ahora pillo la E Se la he liado Ya está, ya se la he liado ¿Qué ha pasado? ¿Se ha suscrito? ¿Se ha suscrito a alguien o qué? Venga, vámonos Vamos, joder Un puto sábado que tenía yo Ya que está tocando chocho Estoy emborrachado Estoy aquí cargando partida Uno contra nueve, perdonadme Es que este es... Yo sí que lo he imagine A mucho tiempo yo, eh Eso sí que es verdad Venga, y me está blameando A mí la Kate Decidme, me está blameando A mí la Kate Y me cago en su puta madre Venga, vámonos ¡Ganos uno! Me faltan huevos, eh Me faltan un montón de huevos Para cancharse conmigo Venga, vámonos Esa torre la quiero en el suelo Y la quiero ya Hacerme esto en un momentico Joder Cómo adoro el Karim, tío En serio, eh Cómo surfeo la ola, eh El puto poni, chaval El camelguico Se surfeó la ola con los cojones Que joder Que lo tiene enorme el cabrón Que lo sé yo Ahí, liada ahí, otra vez Joder, no paráis, macho Tengo ya el ángel de la guardia Una lástima Ufff Venga, hombre Tira mi envase de me cago La foca de la mano que os parió Está muerto el Jhin, ¿vale? ¡Qué listo soy! ¡Qué listo soy! ¡Dios mío! ¡Oh, buen flash! Estaba muerto, eh Te hago la misma otra vez Ya, ya, ya se cura demasiado, tío Ya no puedo, eh Eh, Baron 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 no acabamos Acabamos, podemos acabar Podemos acabar Sí, sí, vale Tienen tan que no tienen mucho daño Mientras no le peguemos nosotras ¡Oh! ¿Vale? Joder Señor guard No tiene R, eh ¡Ay, no tengo la E! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! Vale, hemos ganado, hemos ganado Me cago en la puta ¿Quién decía que no podía agarrar yo esto? ¿Quién lo decía? A ver, simplemente Vamos a zonear a esos golfos Vale, me van a matar a mí, eh Estoy curando con la W lo que puedo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo esquivo? ¿Cómo esquivo? ¿Cómo le bailo el agua? Venga, bueno Esto está don, eh Se nos fue la wea Vale, van a ir al Baron Así que se lo voy a intentar robar Sí, sí, ya sé Ya sé que van a hacérselo Nada, me toca otra vez Hacerla el tío Venga, bueno Saco Saco tres nivelazos Así que debería poder robarlo Si no lo hago mal Nunca es fácil robarlo Pero no sé Tengo una pasiva que lo roba siempre por mí Vale que tenga script Estoy guapísimo Bloquear Madre mía Igual, comprando dos trinidades Voy a caer esto Me cago en mi puta vida Que roto esto Pero bueno ¿No se van a hacer el Baron? Pues saben que se los robo Saben de mi leyenda Pero bueno Debe ir a alguien de pusear el bot Yo no puedo ir a bot A la que me vayan en bot Si quise hacer el Baron Mira Si se está moviendo asqueroso Estoy voy a hacerme esto Por las almas, tío Que caray no necesito Para ver nada Pero ¿Cuántas almas tengo? Es que tengo 300 almas, tío ¿Veis por qué? Esto es mejor que el de Pero ¿Cuánto pego ahora? Estoy pegando 400 y pico, tío Extra ¿Por qué se va la zira? ¿Qué se va a comprar? ¿Una doll? ¿Una doll de estas? Garchable Al menos, mira Como está pasando el tiempo Tiene 3 ítems Oh, 3 ítems A minuto 23 Está bien Podría ser peor Yo tengo que entrar tarde Porque soy el daño Yo ahora mismo Te pego el triple de daño Siendo tanque Que la de carry Bueno, tanque Tanque brise Acaban de pillar al este Y está tirando los warts, tío Vámonos, vámonos, vámonos ¿En serio me lo dices, tío? ¡Ah! ¿Te pilla mi ca... Ah, la pompa me la como, eh Tengo el ángel de la guarda Si puedo permitir Joder, el veigar, tío Ha reventado a alguien Pero de una hostia, eh No sé, pero no puedo solo, tío ¡Qué nervio! No sé, creo que no se dan ni cuenta Si vamos rápido, eh No, me voy a arreglar, me voy a arreglar Vamos a matar, bebé Vamos, vamos, vamos Vamos a esto Joder, tío ¿Qué partidas me hacen sufrir? Tío, voy 23-4 Y no puedo ganar esto ¿En serio me lo dices? Rita Rita Sí, te voy a intentar pulsear Pero es que Los tanques me pueden defender a las torres Porque ya no puedo matar a mundos Por velocidad que vaya yo O sea, largo mucho la partida Joder, entre... Eh, se pone dos escudazos El puto veigar, tío Se pone dos escudazos El puto veigar, colega Voy a usar el top yo Voy a comprar Se me ha pasado la poción Ya, ya no voy borracho Se me va a pasar ya Gracias, Buroni Gracias, Golfo Madre mía, vaya partidón Estamos viendo en esta serie, de verdad Esta sí Está siendo la puta polla Joder, tío Se he llevado un full wheel yo Hace 10 minutos ya El minuto 25 he llevado full wheel Y eso es malo Porque cada vez se notará menos el Fedeo Pero no enganchéis ahí, eh Que voy al top Joder No sé cuál me está saliendo ese pico O qué lo hace este últimamente A ver Mira esto, mira esto que gustico ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! Puseado ¡Oh! No tengo fantasma Pero, oh, tengo R Vale, el veigar está muy lejos Voy a aplacar al veigar, eh Porque si entra ahí veigar Se lo hace a todos Veigar, que te he visto yo Que estás por aquí atrás Donde aparece Vale, le voy a entrar por detrás A esta gente ¡Veigar, cabrón! ¡Me cago en la mano! ¡Qué listo soy! ¡Ahora aquí! Ahora tendrá otra vez el puto muro En realidad, me cago en el castillo Y salté y busté a dos tíos a la vez Venga, bueno Que me hace un counterplay Pues te lo vuelvo a hacer yo a ti Madre mía Ojalá, tío Ojalá Que envidia le tengo a la bomba Ojalá me pudiese comer el nabo Ojalá Me pudiese comer el nabo yo a mí mismo, tío En serio Voy a intentarlo otra vez Que nunca Que no sea por ganas No puede No puedo comer el nabo Sobre el niño Es terrible, es terrible Vaya liada en esa tifa ¿Cómo le dice? Madre mía Le guía el polla Esta serie está haciendo la polla Estamos viendo también como va a evolucionar